La Secretaría de Educación Municipal convocó a una reunión para crear estrategias que conlleven a implementar la seguridad de las instituciones educativas de Quibdó. La Secretaría de Educación se reunió con estudiantes y directivos de algunos colegios con el fin de crear estrategias para mejorar la seguridad de las instituciones. Bueno, inicialmente teníamos una problemática con ellos, se había realizado una mesa anterior donde ellos identificaban problemas de seguridad, infraestructura, convivencia escolar y resultado de esta mesa pues les podemos dar un parte de tranquilidad en el tema de seguridad. Hemos realizado acciones con la policía, donde ellos, la Policía Nacional va a intervenir a través de su programa de infancia y adolescencia. También venimos desarrollando a través de un programa de ARE que es de prevención de la drogadicción donde vamos a tratar de intervenir a los niños, no solamente ya consumidores, sino en el tema de prevención y promoción de actividades tendientes a disminuir los focos de drogadicción en las instituciones educativas y adicionalmente a eso también hemos, junto con la Policía Nacional, identificado y desarrollado acciones dentro de un programa que se llama Plan Padrino, donde la policía va a acompañar en los alrededores de las instituciones educativas y va a acompañar a la entrada, a la salida y va a realizar rondas permanentes para mejorar la seguridad en las instalaciones educativas. Precisamente el resultado de esas acciones es que hemos venido implementando estas mesas para coordinar acciones y, digamos, delegar responsabilidades a las entidades pertinentes. Por eso se llamaron a personeros, a contralores, a los rectores de las instituciones educativas, a miembros de la Policía Nacional que permitieron empezar a tomar la problemática, identificarla, elaborar un diagnóstico y empezar a tomar acciones ya puntuales para darle solución a la problemática que se está presentando específicamente en dos instituciones educativas del municipio de Quibdó. El rector de la institución, Armando Luna Roa, que es uno de los afectados por la violencia en la ciudad, espera que esta reunión mejore las condiciones de seguridad de su colegio. Sí, precisamente el tema primordial, el tema central de esta mesa que se llevó a cabo en el día de hoy era hablar acerca de la seguridad de las dos instituciones Armando Luna Roa y Santa Coloma lo mismo que de la infraestructura existente en el día de hoy. Pues dos temas bastante álgidos dado que la semana pasada se presentó un incidente en la institución educativa Manuel Agustín Santa Coloma donde también funciona el Armando Luna Roa. Gracias a Dios este incidente pues no pasó a mayores tenemos entendido que iba dirigido a cometer un acto de violencia contra un estudiante que no sabemos si es del Armando Luna o si es del Santa Coloma Villa. El sector siempre ha sido un sector con muchas dificultades, muchos problemas pero es decir, penetrar a la institución como tal no se había presentado. De pronto en la parte de afuera de la institución, en los pasillos, en el muro de contención que hay por allí siempre se han hecho unos jóvenes que parece que no tienen escolaridad y que se están propinándole a los estudiantes atracos y amenazas con armas, con distintos tipos de armas que eso es lo que nos está afectando sobremanera en este momento ahí en la institución. Los estudiantes creen que esta mesa es un camino hacia la paz y la tranquilidad de su institución. Que no es muy pronta pero sí que nos dé una expectativa de que las cosas se están realizando y que se pueden solucionar de manera pacífica, que las cosas hablando se solucionan, que los problemas uno los puede callar, si uno los dice, nos prestan atención, que a medida que los problemas que nosotros tenemos, nosotros hablamos con nuestros superiores y ellos nos escuchan. El secretario de Educación nos está prestando atención. Las diferentes instituciones esperan que la seguridad mejore y lo dicho en esta reunión no se quede en palabras. CNC Noticias En el Hospital Departamental San Francisco de Asís ubicado en Quibdó se llevó a cabo rendición de cuentas. El Hospital Departamental San Francisco de Asís realizó la rendición de cuentas del año 2015. De las cosas principales a resaltar en esta rendición de cuentas es que para la vigencia de 2015 por primera vez el hospital pudo prácticamente colocarse al día con los empleados de plantas por salarios, logrando que con corte a diciembre del 2015 solamente se adoraron 180 millones de pesos que fueron pagados en el mes de enero, como nos dice la norma. ¿Qué podemos resaltar? El mejoramiento del clima institucional, un despertar de la conciencia de los trabajadores del hospital y entendiendo que el hospital es propiedad de los chocuanos, que está al servicio de la comunidad nuestra y que tenemos que trabajar mancomunadamente por mejorar la situación administrativa y social que presente el Hospital San Francisco de Asís. A men de eso se logró la formulación y ejecución de tres proyectos, uno de infraestructura, otro de dotación y otro para transporte asistencial básico y medicalizado que no había en todo el departamento del Chocó una ambulancia medicalizada y ya está al servicio desde el mes de noviembre para todos los chocuanos que nos han ayudado a mejorar la gestión del hospital frente a la sociedad chocuana. En esta rendición se expuso que el hospital pudo pagarle la totalidad de salario que se le debía a los trabajadores de planta, sin embargo aún se le debe a algunos contratistas. Hay contratistas que les deben diferencialmente, en ese tema hay algo que hay que tener en cuenta y es que para el pago de una cuenta de cobro mediante la modalidad de orden de prestación de servicios lo primero que hay que hacer es erradicar la cuenta, ¿cierto? Algunas personas cuando erradican la cuenta no hay los recursos para pagar, entonces la siguiente es que llegan los recursos, se les va a pagar y se ha venido pagando gradualmente. En el año 2014 y 2015 la deuda con los contratistas llegó a ser hasta alrededor de 13, 14 meses de la vigencia de 2015 solamente se quedó debiendo a algunos contratistas hasta 3 meses. La mayor parte de la deuda que aparece es de vigencias anteriores. En el 2014 al llegar aquí a la entidad teníamos una cooperativa que se llamaba Sintracor la cual tenía un contrato de prestación de servicios con el hospital para proveernos mano de obra. Ese contrato finalizó el 31 de diciembre, estuvimos 6 meses con contratación directa y luego se asumió la postura de contratar a través de un proveedor de servicios. No estamos contratando personas sino horas de servicios. Tenemos una empresa que se llama CISASAS que nos provee horas de servicios, horas de servicios de enfermería, horas de servicios auxiliares de enfermería. Las demás personas se encuentran contratadas de forma directa. ¿Por qué debemos hacerlo de esa manera? Y es por el riesgo jurídico de posibles demandas y de detimiento patrimonial en contra del hospital por la posibilidad de establecer contactos en realidad con las personas. Entonces nos sale mucho mejor para proteger el patrimonio público, sobre todo un patrimonio de los chequeanos que sacude a esa figura contactual así se tome como una posible intermediación laboral. Walter Bravo, jefe de control interno, expresó que el patrimonio del hospital siempre ha estado, pero con el desorden administrativo que ha tenido nunca se ha visto reflejado. Entonces teníamos un patrimonio que estaba por debajo de las deudas del hospital y resulta que solamente la planta física donde estamos ubicados en estos 20 covales va a lo largo de 43 mil millones de pesos. Las deudas del hospital están en 35 mil millones de pesos, de las cuales tenemos a través de FONSAE 15 mil 500 millones de pesos para pago. O sea, eso nos ayuda a decir que tenemos cierto grado de solvencia y que podemos sobrevivir financieramente. Los temas de prestación de servicios se han venido subsanando. Entonces la importancia del patrimonio radica en que al poderlo identificar, al poderlo colocar en el sitio al que debe estar, nos ayuda a mejorar la situación administrativa y financiera del hospital. El hospital es viable completamente. Una entidad que tiene unos costos de funcionamiento aproximados de 2.120, entre 2.120 y 2.200 millones de pesos, y que factura 3.100 millones de pesos. Si nosotros tuviéramos un flujo acertado de recursos, tendríamos un sobrante mensual para la operación de alrededor de 1.000 millones de pesos. La dificultad del hospital está en la negativa recurrente de las EPS a pagar los servicios prestados, que es lo que no nos permite a nosotros en estos momentos poder mejorar infraestructura, poder mejorar dotación, poder mejorar imágenes diagnósticas, que ayudarían a que la situación de salud que tiene el departamento del Checó fuera mucho menos difícil. Tenemos 126 procesos que están en curso, y 74 que ya han sido fallados. Esos procesos, en el momento de levantar la medida de intervención forzosa administrativa, inmediatamente vuelven a su conducto regular, y todo el tema de interés hará inviable el hospital, porque un proceso que esté por 100 millones de pesos se va a volver 300, 400 millones de pesos, situación que ya hemos vivido en otros entes territoriales. Entonces, lo que decimos es, no se debería levantar la medida de intervención, a menos que estén garantizados el pago de esos pasivos, sobre todo los de los procesos judiciales, para que el hospital pueda seguir su curso normal. Y lograr hacer un convenio especial que nos permita que las EPS, entendiendo la situación especial que tiene el hospital San Francisco de Asís, mejoren el nivel de pago hacia nosotros. Obviamente se requiere un esfuerzo administrativo interno, de mejorar los procesos administrativos, sobre todo la facturación, que impida que nos lleguen glosas evoluciones, y que vayan en desmedio del funcionamiento del hospital. El Hospital San Francisco de Asís ya ha tenido muchas intervenciones, que no han mostrado progreso para este. La comunidad, siendo la más afectada por esta situación, espera que la administración departamental haga lo posible, para mejorar la calidad del hospital. CNC Noticias Somos el canal de Nuestra Gente, y usted aquí obtiene toda la información que debe conocer. Pausa y ya regresamos.